Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad y aliento, quemándome en tu mirar, febril. Hay gente que de dolor se muere celosa por carecer de amor. Qué importa la gente así si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Hay gente que de dolor se muere celosa por carecer de amor. Qué importa la gente así si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Amén. 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 Amén.